La Alameda Alfonso XI acogerá en la noche del próximo jueves 31 de octubre una Neon Party, una fiesta con mucho baile y diversión en un ambiente lleno de colores. Organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de San Roque y su responsable, el Teniente de Alcalde David Ramos, ha tenido una reunión con Sendro y White Gold, los dos músicos sanroqueños que se encargarán de abrir la velada. Además de estos artistas locales, en la Neon Party actuarán también los DJ Cafú y Michael Zinn, así como Tony Tova con su Templo del Perreo, que tanto éxito cosechó el pasado verano. La Carpa de la Alameda Alfonso XI estará abierta desde las 10 de la noche hasta altas horas de la madrugada y el pase inicial de Sendro y White Gold está previsto para las 10 y media. El responsable de Juventud animó a la juventud sanroqueña a asistir a la Neon Party para celebrar de la mejor manera posible la noche de Halloween y también les invitó a seguir a través de Instagram y otras redes sociales la música de Sendro y White Gold. Abraham Sameño, de Campamento y conocido artísticamente como White Gold y Samuel Pérez de San Roque, Ciudad y con el sobrenombre de Sendro. Son dos jóvenes que se dedican a la música urbana contemporánea y que han lanzado juntos un EP con temas como Me Envuelves y Venganito. Sendro es más veterano de los dos en el mundo de la música ya que con 13 años comenzó a hacer rap para luego introducirse también en otros géneros como el reggaetón y el trap. En la noche del próximo jueves 31 tienen previsto actuar juntos con las canciones que comparten pero también cantar en solitario algunos temas propios.